comienza dos horas y un destino con toni gil hola amigos muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a dos horas y un destino en la jungla radio valencia la 103.9 de tu frecuencia modulada comenzamos una semana más en este viaje este viaje este viaje en el que nos vamos a embarcar en la música en el humor en las risas en las emociones y todo acompañado de mis queridos oyentes os saluda este que os habla toni gil y comenzamos aquí y ahora durante dos horas en dos horas y un destino la pasada semana recordaréis que nuestra compañera nuestra querida oyente y colaboradora pilar collado pilar collado de paterna dirigía unas palabras a nuestro querido colaborador también y oyente que sé que nos está escuchando y al cual envío desde aquí un fuerte abrazo él nos está escuchando desde madrid y estoy hablando de joaquín gómez de segura y ella le enviaba un agradecimiento por unos versos que escribió para este programa dirigidos a este programa a dos horas y un destino y quiero que los escuchéis vamos a pasar a escuchar esa dedicatoria al programa de radio dos horas y un destino en la voz de joaquín gómez de segura queridas amigas y amigos voy a dar lectura al poema que he compuesto hoy dedicado a nuestro gran amigo toni gil y a su programa radiofónico dos horas y un destino y dice así dos horas y un destino que presenta mi amigo toni gil con gran solvencia en esa la jungla radio valencia con una escucha soberana cuenta de música y noticias se alimenta su contenido también orientado que con éxito inmenso ha reiniciado de septiembre en su nueva temporada y ha recibido la gentil llamada de la señora que es pilar collado desde madrid de todo corazón la envío aquí mi abrazo más sincero igualmente decirla también quiero lo muy bella que es su declamación pilar goza usted de mi admiración y con mi rima yo la felicito mi pláceme absoluto la repito porque interpreta con gran sentimiento dando a su entonación un dulce acento que suena tan suave y tan bonito y esta es la la declamación esta es estos son los versos que escribía y y que relataba que recitaba nuestro querido compañero y amigo Joaquín Gómez de Segura que en plazo y lo he dicho en varias ocasiones quiero eh buscar el momento eh la ocasión perfecta para poder hablar con él vía telefónica poder entrevistarlo y que nos cuente tantas y tantas anécdotas que seguro tiene de su paso por el mundo de de la comedia el mundo del espectáculo el mundo de la televisión como he dicho él ha sido guionista de bueno de con grandes programas de televisión y de y de grandes actores también marisán pere tony leblanc andrés pajares y musical también manolo escobar juanito valderrama tantos y tantas personas tantas y tantas personalidades que quieren y admiran a nuestro compañero joaquín gómez de segura que desde aquí le envío un fuerte abrazo un fuerte abrazo para él joaquín gómez de segura gracias por estar acompañándonos cada semana aquí en este modesto programa que es dos horas y un destino muchas gracias decirle a don joaquín cuánta alegría me produce que usted me dirija esas palabras hacia mí que feliz de escuchar mi nombre nombre dicho por usted quisiera ponerle palabras a los sentimientos y a la emoción que me produce don joaquín hacerse de corazón y todo mi respeto y con toda mi admiración que yo siento por usted esas palabras las guardaré siempre en mi recuerdo gracias gracias don joaquín gómez de segura claro que sí claro que sí y y bueno lo he dicho antes cuando bueno no lo he dicho no lo he dicho perdón pensaba que lo había comentado pero estamos preparando hay un vídeo en el cual yo quiero presentaros a a todos a todos los que estáis en ese grupo en ese grupo de difusión de dos horas y un destino que si alguien quiere estar en ese grupo de difusión os voy a dar mi número de teléfono 6 5 2 8 5 3 9 3 8 repito 6 5 2 8 5 3 9 3 8 donde todos todo aquel que quiera puede enviarme un mensaje y decirme quiero entrar en el grupo de difusión para recibir todo tipo de información sobre el programa dos horas y un destino y estamos preparando un vídeo en el cual se cuenta la trayectoria de don joaquín gómez de segura y mayorga bueno vamos a continuar con el programa y lo vamos a hacer con joaquín gómez de segura como siempre hemos 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 escuchado esa declaración que hacía está estar declaración perdón que hacía dedicada al programa dos horas y un destino pero aquí está la declaración como todas las semanas esa declaración en esta ocasión esta declaración de joaquín gómez de segura y mayorga que quiero recordar que comenzó en radio madrid en el programa de cabalgata fin de semana que dirigía y presentaba bobby de glanet tiene registradas en las gae más de 1123 obras muchas de ellas estrenadas en teatros de toda españa ha escrito guiones para maris samper toni leblanc ángel de andrés gracita morales andrés pajares quique camoiras y un largo etcétera y también para el género musical como para manolo escobar juanito valderrama dolores abril torre bruno y ahora con 93 años lleva varios años escribiendo biografías versificadas y estos versos que escribe para recordar y muchos de ellos son actualidad en esta ocasión es una biografía versificada dedicada a la memoria de don don manuel lópez quiroga nos quedamos con ella joaquín gómez de segura a la memoria de don manuel lópez quiroga nos causa inmensa alegría teneros en sintonía amigas mías y amigos y sobre todo mis queridos compañeros de la sociedad general de autores y editores voy a dar lectura al poema que he compuesto dedicado a la memoria de nuestro querido compañero don manuel lópez quiroga que dice así su nombre bien merece la ureola que brille con mayor intensidad de inspiración fue una genialidad querido maestro quiroga a usted van dedicados con todo mi cariño estos versos cantera de grandes compositores de música española este es nuestro país que se merece bien se le reconozca hoy a un compositor de inmensa fama mi inspiración le evoca y lo hago con los versos de esta silva ensalzando su gloria un largo repertorio de canciones compuso que son todas de bellas melodías que cantantes de fama las entonan nació en sevilla y colaboradores tuvo de gran vitola rafael de león rafael de león que con antonio quintero un trío forman la sociedad de autores y editores un busto a su memoria le colocó en el parque del retiro que luce en esta zona el alto honor tuve de hacer con estos maestros y ello me honra para el gran humorista Emilio el Moro de fama una parodia y 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 bueno pues ahí teníamos ese esa biografía versificada para para quiroga para don manuel López Quiroga el maestro don Manuel López Quiroga gracias Joaquín Gómez de Segura gracias por compartir con nosotros estas biografías versificadas, estos versos que semana tras semana trae aquí a dos horas y un destino gracias por formar parte de este programa Música